pueden ver mi el filtro ayuda en estos momentos si nos movamos al fin teníamos ya nuestro departamento en construcción y la próxima semana recién va a estar listo en cuanto a eso que me preguntan pronto les voy a estar brindando toda la información de mi mudanza quien me ayudó quien no me ayudó como hay que hacer es más tengo plan bueno me estaba comentando una de mis ideas es hacer un sorteo que te va a servir si te estás mudando o si reciente independizaste o si ya vivís hace muchísimo en tu casa perdón y quieres organizar ese espacio sin nada o tu dormitorio que está un caos por la pandemia que no tuviste tiempo de arreglar ya sea porque sos madre esos padres o sos una hija y trabajas muchísimo y les estoy preparando la solución así que dejen que me mueve y ahí vamos a ir organizando así que se va a venir un sorteo increíble así que quédense súper atentos porque para mí ese sorteo va a valer oro que hasta yo quiero ganar bueno aquí va creo que nunca parecí tan desastroso en el listán pero bueno hay que ser reales en lo que yo más quiero es hacerle un tutorial de cómo organizar la mudanza aparte de eso obviamente se viene el súper sorteo pero bueno como les decía como organiza hay que asesorarse de etiquetar todas las cajas porque cuando llegas y por supuesto contratar un equipo de mudanza en los cuales te ayuden de llevar todo de tu apartamento a tu casa o a tu próximo le estaba diciendo al menos que no tengan muebles muy grandes y tengan pocas cajas ahí sí pueden hacer la moda por sí mismo si no tienen que contratar sí o sí una empresa de mudanza antes que nada coticen primero averigüen varias empresas y vayanse con la mejor yo le voy a estar recomendando después empresas de mudanza y nada eso por el momento es todo lo que hice en estos dos días y algo que yo no sabía obviamente vos guardas todas tus cosas verdad en las cajas tus pertenencias personales y tu ropa cosas de higiene todo todo pero algo que no te tienes que olvidar es hacer una valija en mis 23 años solamente me muevo una vez y para llevarte un nuevo departamento o casa no te tienes que olvidar de hacer una valija para una semana o para dos días para cuánto falte para que usted mudes a tu futuro hogar se entiende verdad reparar preparar perdón cinco cositas tres cositas no sé entonces tienes que progreso en mi caso bueno esta pregunta me hicieron muchísimo porque me muevo donde me muevo como porque cuando bueno en el departamento en el que yo estoy ahora mismo no es mi departamento qué significa eso significa que cuando patria y yo nos comprometimos ya teníamos nuestro departamento solamente que no se terminó la construcción terminó hace uno o dos meses y ahora estamos equipando entonces ahora recién nos vamos a mover nuestro departamento original es el que más angustia me da este departamento me enseñó a cocinar a limpiar a ser ama de casa a ser esposa a ser esta mujer que soy hoy en día dios mío me enseñó tantas cosas y le adoro a este evento me hago a aprender tantas cosas me enseñó este departamento y le adoro tanto pero lastimosamente me tengo que despedir y nos tenemos que despedir y nada estoy tan contenta de que ya nos vamos pero triste tenemos dos perritos y un gato creo que es mucho para un departamento pero amamos los animales gracias mami aprendí de la mejor y y y y